en la Ciudad de México, el costo de una pipa con empresas privadas se ha incrementado en 100%. Los habitantes de alcaldías como Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan son las más afectadas por la falta de agua. Un carro cisterna de 10 mil litros se conseguía por entre 800 y mil pesos, pero ahora ya se anda moviendo por ahí de los 2 mil pesos en promedio. Los vecinos temen que los precios puedan incrementarse debido a la demanda. Habitantes de la colonia Viaducto Piedad afirman que desde noviembre pasado no cuentan con agua potable en casa desde noviembre.